¡Fuera! 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 En este momento, nuestra tercera raíz, la raíz afro, los que llegaron como esclavos hace muchos años con el Grupo de México y cuya cultura se fue incorporando a nuestra y ahora podemos presumir orgullosamente de nuestra raíz afro-mexicana. Vamos a ver a continuación un poema meditario negra de la peruana Victoria.